Hay cosas que no se aprenden Estudiando, estudiando Hay veces que el dolor nos manda, nos manda Hoy te voy a contar la historia, hijo mío De un amigo mío Que bailaba, que danzaba Que bailaba, que danzaba Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Hay cosas Estudiando Hay veces Nos manda Nos manda Hoy te voy a contar La historia, hijo mío De un amigo mío Que bailaba, que danzaba 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 La policía 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 La policía